7 de diciembre de este 2022 a este subprograma activando la mañana ahí sí y hoy que sí empezamos de una manera bastante activa con este tema Titi me preguntó que bien sabemos ha sido el uno de los más sonados en este año y según la revista Rolling Stone está colocado en la posición número uno y adivinen por qué bueno ellos hicieron un análisis donde el resultado arrojaba que esta canción tiene una mezcla de colores musicales que verdaderamente es digna de estudio y también de emular para otros artistas y lo vemos desde el inicio de la canción que arranca con una bachata ya luego vemos cómo se va transformando en un reggaetón y culmina siendo un dembow me parece que esta mezcla de ritmos y de sonidos ha gustado de tal manera que la revista decidió colocarla en la posición número uno en la posición número 46 de este mismo listado se encuentra una dominicana Toquicha con su tema estilazo también ahí podemos ver en este cuadro a la canción Ojitos Lindos de Bad Bunny punto 40 de Raúl Alejandro, Mami de Becky G y Karol G entre otros temas que son latinos y bien sabemos que esta revista es estadounidense así que estos latinos se encuentren en ellas es un gran logro así mismo señores muy buenos días eso nos llena de emoción de que tantas canciones así latinas de nosotras que nos identificamos dominicanos porque ese álbum yo diría que es dominicano 100% ya estamos oyendo punto 40 de Raúl Alejandro que por cierto ya anunció que viene en febrero para República Dominicana voy para allá yo fui al pasado en Chabón yo también gozamos bastante nos dimos cuenta de las desterrezas en el baile que tiene Raúl Alejandro y ahora regresa y yo sé que será con un espectáculo todavía mejor más cargado, más preparado porque después de ese concierto han pasado muchas cosas importantes en la carrera de Raúl Alejandro y también leía algo respecto a esa canción de que una canción que cuando salió de verdad con los exponentes que la tiraron primero representaba como el tigueraje y eso y que vino Raúl Alejandro a ponerla más bonita y bailable para todo el mundo es verdad, es verdad yo pienso que si tú sabes que me encanta que esta gira de Raúl arranque por la República Dominicana seguimos demostrando que nuestro país y nuestra gente está de moda y que bueno, de hecho hay un pedacito de un tema de Bad Bunny que dice, todos quieren ser latinos pero les falta sazón batería y reggaetón yo diría, todos quieren ser dominicanos pero aquí son bienvenidos y gracias a Dios nosotros nacimos en esta tierra señores y todos los dominicanos también tienen la oportunidad de vernos por Telemicro Internacional si no estás directamente en RD hoy muchísimas gracias